Muchos de ustedes me conocen como conductor de televisión, pero gran parte de mi vida también he sido reportero. Me he encargado de contar muchísimas historias, como las historias que quiero contar en este nuevo canal de YouTube llamado Yo La Hice, donde voy a contar historias Juan Pablo, Juan Pablo, Juan Pablo por acá, regresa, donde voy a contar historias de latinos peruanos exitosos fuera de sus países.